De verdad con solo estos cambios recuerden los medios los bajamos todo y los agudos y los graves los subimos un poco más de la mitad Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro video para que se encuentren todos muy bien En el video hoy vamos a ver como en la ecualización y con ecualización simplemente me refiero a graves, agudos y medios Es decir, solo con eso vamos a ver como se puede dar distintos estilos a la guitarra Más allá de los efectos que le pongamos y de que tipo de guitarra se trata En este caso la vamos a hacer con una Les Paul Pero las ecualizaciones que vamos a ver se van a hacer desde el amplificador En este caso tengo un amplificador muy básico y solo se necesita uno así que tenga ecualización o sea control de agudos, medios y graves No necesita ser un buen amplificador ni un amplificador caro porque generalmente todos los amplificadores responden bien a estos controles Y se van a sorprender muchísimo como solo con estos controles podemos pasar de tocar un estilo muy clásico a tocar algo muy metalero Porque siempre veo a muchas personas pensando en que distorsión usar y si bien si hay distorsiones que van mejor con otros estilos En realidad una distorsión básica puede servirte mucho al principio si uno sabe ecualizar bien su amplificador que es la salida final del sonido Así que quédense en el video porque de verdad están muy sorprendentes los cambios que se pueden hacer con estos controles Y sin nada más que decir amigos vamos a empezar Bueno para que vean que parámetros maneja más o menos cada control Tengo todos los controles bajos y miren a que frecuencia afecta cada control Vamos a subir primero los agudos Es lógico simplemente hace que suene más agudo Después subimos los medios Y la con más cuerpo Y después los graves que hacen que sea más grave Simplemente Realza las frecuencias graves Bueno ahí tenemos un sonido bastante neutro en realidad Podemos tocar lo que nosotros queramos Pero quiero que vean como afecta el cambio de los medios Si por ejemplo nosotros bajamos todos los medios Y subimos un poco los agudos y graves Tenemos un sonido como un poco más ahogado Y que hace notar mucho que es una guitarra eléctrica Pero si nosotros lo que queremos es tener un sonido casi más acústico Y que se note más el cuerpo de nuestra madera Lo que tenemos que hacer es subirla a todos los medios Y dejarlos agudos y graves por la mitad por ejemplo Y ahí vemos que la guitarra tiene mucho más cuerpo Listo amigos ahora que entendieron como afecta cada control Vamos a ir a la parte divertida que es con distorsión Bueno lo vamos a dejar neutro y escuchen como suena Es simplemente una distorsión común No es ninguna en especial Ni siquiera hace falta que les diga el modelo del pedal ni nada Escuchen como suena Pero quiero que escuchen lo que pasa cuando nosotros bajamos los medios Y subimos los agudos y los graves Ahora este sonido es bastante útil y es perfecto de hecho para tocar algo de metal Escuchen amigos que sonido más metalero tenemos ahora De verdad con solo estos cambios Recuerden los medios los bajamos todos Y los agudos y los graves los subimos un poco más de la mitad Escuchen el sonido de verdad es muy metalero Recuerden que es simplemente la misma distorsión Solo movimos los controles de agudos medios y graves como les había dicho Sabiendo ecualizar esto nosotros no necesitaríamos ningún pedal Que sea especialmente para metal Distorsiones para metal que nos venden Y que al final terminan siendo efectos horribles Seguro ahora que vieron esto tienen ganas de ir a probar con su amplificador Y de verdad les va a funcionar Así que pruébenlo Bajen todos los medios y suban los agudos y los graves Siempre me gustó el metal pero no fui muy bueno tocándolo Bueno amigos ahora está el otro abismo de sonido Que literalmente ir de este sonido al otro Es como ir de blanco a negro porque es totalmente opuesto Lo que vamos a hacer es subir los medios Y vamos a bajar los agudos y graves Pueden tenerlos a un poco menos de la mitad O a la mitad incluso Pero a mi me gusta un poco menos de la mitad Y ahora que tienen el otro sonido en la cabeza Quiero que escuchen este lo distinto que es Wow es totalmente otro sonido Es un sonido mucho más abierto y con más cuerpo Y que este sonido es muy propio en realidad Del rock bastante clásico Del rock muy antiguo Que es cuando la guitarra tenía mucho más presencia Y cuando tenían que hacer todo con una sola guitarra Si definitivamente este sonido es mucho más clásico Incluso este sonido lo que se puede hacer es bajarle un poco de ganancia Va a ser la misma distorsión Simplemente lo voy a bajar un poco de ganancia A ver ahí Si es bastante más clásico Y lo que a mi me gusta hacer con este sonido Es bajarle literalmente todos los graves Y subirle más agudos Con los medios donde estaban Es decir todos altos los medios Y se puede tener un sonido más clásico todavía Casi setentero No No ¡Gracias! Bueno digamos que no tengo una guitarra más apropiada para tocar este estilo Pero con otra guitarra tipo Telecaster o Stratocaster va a sonar todavía más clásico Pero aún así quiero que noten como simplemente estos controles nos pueden cambiar de un estilo a otro Si no necesitamos distintos pedales o distintos efectos o distintos incluso amplificadores Que quizás sería lo ideal Pero para que digamos los que no tienen la facilidad de conseguir estos amplificadores O estos equipos que se usan para distintos estilos O pedales en específico Podemos recurrir simplemente a la ecualización Que es un medio muy útil Y que de hecho es el origen de todos los estilos Porque recuerden que en un momento no existía mucha variedad Y cuando solo había un amplificador que era muy famoso Que en su momento fue el de los Marshalls o los Vox Y querían tocar un estilo distinto recurrían a la ecualización Y después las marcas que hacían por ejemplo pedales Agarraban esa ecualización y la ponían en un pedal Y lo vendían como pedal para metal por ejemplo Que simplemente era un poco de distorsión Con los medios muy bajos Y los graves y los agudos donde los vimos Y ahí te ponen un potenciómetro de tono Que simplemente lo que uno hace con ese potenciómetro Es ir variando entre que suene más agudo y más grave Así que bueno amigos prueben con su amplificador Conecten su guitarra Pongan su distorsión y empiecen a tocar distintos estilos Simplemente moviendo los potenciómetros Espero que de verdad les hayan servido estos consejos Estos tips Que a mi de verdad me sorprendieron mucho No podía creer como cambiaba tanto Simplemente moviendo los medios En especial es el control de medios Ustedes tienen que jugar con él Así que bueno amigos esto fue todo por el video Y espero que de verdad les gusta Déjenme en los comentarios Que ecualización les gusta más Si más metalera o más clásica Y díganme también si probaron esos amplificadores Un saludo muy grande amigos Y hasta la próxima